Venga, chicos y chicas, vamos a proseguir con nuestro proceso. No puedo creer, no me lo puedo creer. Necesito ponerle... Ah, no, olvídenlo. Ah, no, solo es para una pokebola. A ver qué pocao salvaje saldrá aquí. Ya más adelante les diré qué pocao salvaje le saldrá. ¡Hala! ¡Un suelo! ¡Hala! Pues, se extraica. Ha llegado por hora de estrenarte. Vamos a matar al suelo. Suelo es muy bonito, la verdad. No soy el más pro de los voladores, como Staraptor o... O... Pero este es bueno, la verdad. Este es buen bicho. Ese sí, el peor volador de todos es un Fezant, la verdad. Para competitivo, claro. ¡Ah, me atoré! No es cierto, era para que me viera este. ¿Cómo me estás retando? Muy bien, espero que seas fuerte. ¡Soy fuerte! ¡Soy fuerte! Y si te quieres enfrentarte a la bomba, adelante. ¡Camilo! ¡Ninca da! ¡Bicho tierra! No puedo hacer volteocambio. ¡Qué remedio! ¡Qué remedio! ¡No puede ser volteocambio! ¡Seis mitos! ¡Ha llegado tu hora! ¡Venga, va! Falso tortazo. Bueno, esto me dejará un PSS, pero... No, este bicho pega re flojo. Lo voy a tirar escaldar. Bien, ha sido de pasta. No es necesario ni que lo cambie ni nada. Bien, entonces, seis mitos. ¡Motín! ¡Bicho volador! Venga, voy a quedarme. Quiero subir de nivel a este. Sé que no es buena idea quedarme con seis mitos, pero... Eh, me interesa subirlo de nivel, ¿vale? Vamos a surfearle. Es que este bicho va por especial. Psíquico. ¡Ok! Me baja bastante. Eso ha sido crítico. ¡Ojo! Espero atacar antes. Bien. Eso ha sido crítico. Venga, ya con los críticos. Bueno, toma. Gracias, seis mitos. Devolviste el crítico por lo que te hizo. Gracias. No me los adoro de verdad a ustedes. Quédate. Yo creo que este no puede ser la gran cosa. La tira el escaldar. Es que es Pokémon de segunda fase. Entonces viene bien. No sé por qué es de segunda fase. Algunos no me gustan tanto. Pero bueno. Cada quien tiene sus gustos. ¡Oh! Sí. Eres fuerte. Sí. Sí. Y el 6 mitos te dio una venganza. Hasta la próxima. En fin. Espérate. Esta es de la señora de los Wingulls. Que esta te dará ida y vuelta. A ver. Hola. Soy pescador excepcional. Que lo ama todo. Alguien como yo solo puede combatir con Pokémon extraordinarios. A ver qué Pokémon extraordinarios. De seguro serán Magical. Pero ya verá. Kenzo. No. Tentacool. Venga. Substrike. Te toca a ti. Substrike. Cariño mío. Vamos a meter una chispa. Bye bye. Quillfish. Vamos a cambiar a Gotitel. Es tipo agua veneno. Venga. Psíquico. Hidrobomba. Es más rápido que Gotitel. Yo creo que aguanta. Sí. Aguanta bastante por especial Gotitel. Tengo un buen equipo, la verdad. El problema es que todo otro es débiles a tierra. Pero bueno. No pasa nada. Intenta cruel que te vas a quedar. Gotitel. Si no, no pasa nada. Tenemos a Substrike adelante. Uh. Eso sí me va a doler. Au. Aguanta. Bien. Perfecto. Vale. Vale. Bueno. Lo mato de otro. Onda tóxica. Ahora cambias, ¿no? Me he envenenado. Caca. Uate. Espero que sea el último. Bueno. Lo necesario es que subiera el 55. Ya no estuviera tan atrasada. La pobre. Sí. Gracias. Me has coincidido. Pero sigo amando todo lo que existe. Eso es el espíritu, señor. Vale. Le voy a curar a Gotitel porque no puede estar pasando esto. Un restaurar todo. Para Gotitel. Es más. Hasta le voy a darle una 6 mitos para que no... No se quede en la ruina también. Listo. A. Más. 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 Gracias.